Acompáñame a conocer el penthouse en la torre más lujosa que tiene ahora mismo la Comagluta, que es terraza del parque. Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Lapaz y en esta ocasión les voy a estar presentando este penthouse que tenemos en venta en esta lujosa torre, donde les voy a estar mostrando las imágenes y las características e informaciones de este inmueble. Así que les recomiendo quedarse hasta el final del video, darle like al mismo, suscribirse y activar las campanas para que les lleguen las notificaciones de los próximos inmuebles que estaremos subiendo en esta misma semana. Así que acompáñenme a conocer este penthouse. Bien señores, ahora vamos a estar viendo las características e imágenes de este penthouse. Les recuerdo que está ubicado en La Jacobo Macluta, puntualmente en Ciudad Modelo, que es la mejor zona de La Jacobo. La Jacobo ha tenido un crecimiento súper importante. Se encuentra aquí el centro comercial Colinas Mall, que tiene menos de un año de haberse inaugurado. También se encuentra el supermercado Bravo, que tiene también menos de un año de su inauguración. Y también el supermercado Ole. Este apartamento, que está ubicado en el piso 8 y 9, en el residencial Terrazas del Parque, cuenta con tres habitaciones, cada una con su baño. También pues un baño de servicio y un medio baño de visita. También cuenta con una habitación de servicio que, como indiqué, también tiene su baño. Cuenta con tres parqueos, esta propiedad, tiene también su sala, comedor, doble altura, un balcón con una excelente y preciosa vista, cocina con isla. En el segundo nivel, el segundo nivel es con un acceso interno, dígase con una escalera interior, no tiene que salir del apartamento. Cuenta con su estal familiar, con su baño, una terraza despechada con una vista a 180 grados, señores de la ciudad. Tremenda vista tiene este penthouse. Dentro de las características generales del proyecto, cuenta con ascensor de última generación, piscina de niños y adultos, gimnasio, área de barbecue, acceso controlado, seguridad 24 horas. También cuenta con gas común. Señores, este penthouse, como les había comentado en el mismo video, se encuentra en la torre más lujosa que tiene actualmente la Jacob Macluta. El precio de venta actual es de $12.800.000 pesos dominicanos. Eso representa aproximadamente $230.000 dólares americanos. Si te interesa más información de este inmueble, me puedes contactar al 1-829-774-6614. Igual también me puedes dejar tu duda en los comentarios, donde doy respuesta muy rápido. También les sugiero que se vean mis playlists, los playlists que tengo en mi canal, donde hay algunos videos interesantes de contenido de valor, informaciones de cómo usted puede comprar propiedades en República Dominicana, algunos puntos que tiene que tener en cuenta si va a invertir aquí en el país. Les recuerdo nuevamente suscribirse y activar las campanas para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo. Así que señores, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy.